Música 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 Tragedia en Venecia, joven de 18 años muere por asfixia presuntamente por su pareja sentimental. Por robo, capturados dos jóvenes de 18 y 14 años en Tuluá. Consternación, en ataque sicarial en Candelaria, dos niños de 8 y 6 años fueron las víctimas. Fonder Valle, programa de apoyo para microempresarios en el Valle del Cauca. Violencia en Tuluá y Río Frío, tres muertos y dos heridos en diversos hechos violentos. Capturado presunto cabecilla del Gabor en Dagua. Cuarta fecha de la Superliga de Fútbol del Salón en Tuluá, en minutos las reacciones del técnico Tomás Gutiérrez. La Cocina de Pipe, un tesoro culinario en el Jardín del Valle. Revisión en Tuluá y Río Frío. La Cocina de Pipe, un tesoro culinario en Tuluá.